Estamos en época de halloween y tenemos la sana intención de aterrorizaros al máximo y aterrorizados comiendo que esto ya es complicado y eso se da gracias a nuestra amiga áfrica que nos va a hacer a ver si me sale bien a momias de perritos de perritos hechos con salsichas cocidas naturalmente tipo frankfurt y así y para ello necesitaremos ingredientes y sobre todo la maestra de ceremonias que es esta señora a ver cuándo es que se me olvida vamos a ver también los dedos gordos de los pies momificados de tutankamón pues nada voy a empezar con los ingredientes que bueno necesitamos para ello primero la masa de hojaldre en este caso fresca yo la recomiendo porque es mejor para trabajar salchichas cocidas tipo frankfurt como las que tenemos aquí mostaza unas almendras para las uñas de los pies de tutankamón no me despistas que hecho un poquito de huevo y luego huevo batido perdón y luego de instrumentación como digo yo tenemos un cuchillo una cucharita un corta pizzas y también un pincel para luego para el huevo y los palillos entonces pues nada si quieres no no yo estoy deseando ver esta bomba ya ya a por ella pues nada cogemos cogemos una salchicha la vamos a dejar aquí reservada y cogemos lo primero el corta pizzas entonces vamos a ir cortando la masa como podéis ver o sea los vendajes exacto las entiras así como podéis ver no tienen que quedar perfectos porque los vendajes pues tampoco son nunca nunca perfectos que han pasado tantos miles de años que seguramente deben estar un poco estropeados bueno y tanto pero ya verás que buenos están cuando terminemos y nada pues ahora hacemos otro corte más o menos a esta altura si queréis porque si no queda muy largo y otro pues a esta entonces con él con esta parte que es que es más corta vamos a hacer el gorro el gorro de la momia el gorrito de la que no es más que darle así un poco de vuelta y otro también para que cubra todo lo anterior esto es la cabeza de la momia sería así la cabeza la cabecita exacto ahora vamos a seguir enrollando a nuestra momia pues esto nada más que es ir pasando por el por toda la momia por toda la salchicha hasta que vayamos cubrando cubriendo perdón completamente nuestra nuestra momia entonces las las cubrimos hasta el final mira mira así menos mal que material se pega ese sí se es esto es una maravilla y bueno pues ya sería terminar de decorar a tutankamón mira 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 a la momia así cruzamos un poquito es una momia con estilismo hombre claro está la vestida de en casa contigo y no creo que la cabecita más bien parece que se haya caído del sarcófago y se ha hecho un chichón vamos a ponerle un poquito más más ventaja ha pasado un poco de mala vida oye qué monada qué monada a ver lo tenemos pues está divina me encanta y ahora nos queda los dedos gordos derecho e izquierdo de los pies momificadísimos de tutankamón ahí llevamos dejamos está aquí en un lado preparada para después ponerle el huevo si porque no estoy solita habíamos hecho unas cuantas antes y ya pues nada vamos a coger una salchicha el cuchillo y vamos a cortar la salchicha este corte es importante el dedo gordo del pino es muy largo entonces más o menos por aquí como un tres cuartos aproximadamente así corto esta la retiro y ahora con lo que nos queda silvia vamos a hacer en la parte de arriba un corte esto es muy importante hacemos un corte porque aquí vamos a meter luego la uña la uña claro claro y nada pues volvemos a cortar unas tiras como hemos visto en el caso anterior de la momia aquí necesitamos un poquito menos de masa porque claro como es más más chiquitito pues es más es más fácil y vamos lo mismo aprendiendo el dedo gordo del pie vamos a vendarle entero pues ya lo tenemos ahora simplemente pues tendríamos que ponerlo ya en él con las otras para para poder desear el huevo voy a hacer un poquito de hueco aquí y ya quitamos esto y vamos a proceder a pintarlas para que luego nos queden doraditas una vez que las saquemos del horno a pintarlas con huevo para que sean más doraditas y más brillantes así es nada cogemos el huevo y ya pues esto pues nada le vamos dando un poquito por toda por toda la parte del hojaldre de delante no hace falta darle por detrás con un lado de arriba sí para que nos quede bonita y doradita y vamos haciendo así un poco por cada momia y nada simplemente ahora pues ya vamos a introducir las momias en el horno nuestros perritos y bueno pues nada las vamos a tener ahí en el horno 200 cuánto tiempo pues 15 minutos pues 15 minutos va a depender un poco del horno porque en algunos será un poquito más 20 y otros igual un poco menos estar pendientes que es importante pues vamos a vamos a ello las momias al horno a llevamos y aquí tenemos las terroríficas momias y los terroríficos dedos del pie de tutankamón dispuestos a darle los últimos toques verdad si ya se han dorado pues ahora vamos a proceder a la decoración de la momia cogemos primero la momia vamos a poner aquí en el platito continúa el estilismo y ahora cogemos la mostaza vamos a coger un palillito y yo lo hago con un palillo porque me parece que es más con la parte de atrás que es un poquito más gorda cogemos así un poco y le pintamos un ojo un ojito le pintamos el otro ojo por supuesto que no sean iguales ni perfectos porque es una momia que lleva mucho tiempo y una boca ya tenemos por llevar varios miles de años es una momia muy lucida ya tenemos la momia y ahora vamos a decorar el pie del dedo de tutankamón que bueno pues eso tiene mucho misterio si nada le ponemos igual aquí en el plato y en este caso pues nada vamos a coger el dedito el ketchup una cucharita vamos a meter que hecho sin cuidado un dedo sangriento sin ningún cuidado además con una uña medio arrancada tenemos y ahora ya le metemos la uña y ya pues nada quitamos esto y este es nuestro dedo del pie de tutankamón que te parece entusiasmada dedo gordo de pie de tutankamón y momia y momia de miedo de mucho miedo y muy buenas de comer por cierto que os aprovechen y no os asustéis demasiado hasta luego